Continuamos en este Viacrucis 2024, este Viernes Santo, en esta estación aquí en seguida de la Panaria La Sucursal, donde el viejo Bilardo, donde estará pues, hermoso pues este Viacrucis, que ya se dispone a salir hacia la Panaria La sorpresa, que será la decimasegunda estación, la decimasegunda estación, concluiremos allá en la estatua del negro, la gente comprando pescado y nosotros continuamos en este Viacrucis, este Viernes 29 de Marzo 2024, por las Siloe, del barrio Belisario, aquí en la Comuna 20 de Santiago de Cali, en este Viacrucis, que con mucho gusto hemos estado haciendo en directo, en el Facebook Live de Siloe Visible, y también por Siloe Siri también en YouTube, en estos diferidos, desde el palo, mostrándoles a ustedes paso a paso, cómo se desarrolla pues el Viacrucis de este año 2024, rumbo a la Panaria La Sorpresa, acá en el palo con la venta de pescado, hoy 29 de Marzo 2024.